Música Quisiera saber, si todavía me quieres, si todavía me extrañas, quiero volver contigo, estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte y cansado de llorar. Música Te quise olvidar, pero no pude lograrlo, estoy arrepentido, enfermo, triste y solo, y aquí en mis sufrimientos yo te pido, me perdones y a mi pobre corazón. Música Quisiera saber, saber si aún me quieres, hoy quiero volver. Música Contigo, vida mía, y comenzar de nuevo, aquel amor bonito, solo tú puedes darme la vida otra vez. Música Música Te quise olvidar, pero no pude lograrlo. Música 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 Música